Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del PRO GAMING, estamos de vuelta en Resident Evil 2 de la RON de CLEIRE y creo que ya descubrimos esto en Resident Evil 2 de la RON de la CLEIRE de la RON de CLEIRE CONCHETUMADRE ya lo digito ya que era o que era? como se llama? esa cual es que tienen los cuernos culiao? no, esa mierda esa mierda culiao el arpa arpa? y el ave, esta ahí mismo ya ya jale venga para acá ves que tu también te acordais? no y ahora hay que apretar cachete cuidado porque aquí por el atado, por el ruido que hiciste con la bomba te aparece un... un churador oh no tengo fuerza deja el apretado como te esfuerzo la huele a que se esfuerzo la pobre y escucho los pasos del huele y escucho los pasos del huele viene con todas las ganas de sacarte la concha y te mueres ya vamos ahora yo te recomiendo que te pegue el pique al a la habitación principal de la comisaría y voy a sacar la otra ficha culiao esta acá abajo parece a ver esa que esta abajo esa huele que esta ahí mismo ¿tienes espacio? voy a echarla aquí hay que bajar una mierda voy a poner esa huele que esta allá arriba si si por lo menos notais algo de progreso cuando algo se mueve ahí voy a echarla uuuh van a sacar la huele ya esa es donde esta detrás de esta huele si no huele es que era allá allá hay una ficha con la que voy a sacar bueno matala a ella primero uuuh vuelve la del león ya 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 como ves la huele ya dos personas dos personas dos personas niño y trapito era el león o no no parece que no esta ahí no, no era el no no esta el niño y el trapito puta la huele me decepciono pero no es que esta ahí viendo la otra no 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 conche tu madre ya supete no espérate no es que esta mi viejo mi hijo le pega a los a los flechas parece que no en el en el antiguo los le he pegado ya dame la vuelta ya corona, ya, una hueá con fuego, con los perómanos, ya, y conchetumare y pájaro, yeah, conchetumare, ya van a dejar el agua al toque para hacer este espacio, ahí está huendo tu viejo, ya, ¿qué hueá falta ahora? Te falta el otro medallion, puuuh, ah, pero el otro está para el otro lado, puta, pero con ese maricón siguiéndome, hueá, no voy a huerir tres kilos, eh, yo te recomiendo que vayas a abrir la otra puerta que requiere de esa llave, hueá, que está afuera, pero para el otro lado. Sí, espera, déjame ver. Ah, sí, te falta esa mierda, eh. Y voy a examinar objetos, hueá, igual como examino las minas, hueá, le hago toda la revisión técnica entera, hueá. Ah, puta, y la saca. Oh, mira, una hueá, una hueá, te la mierda, ya. Oh, macho, no vaya, ¿dónde está Juan Luis? Hola. Hay un buen almorzándose ahí, hay un amigo, hueá. Paja. ¿Dónde está mi hijo? Tú lo estáis haciendo hablar todas estas hueás. Oh, calma, espera. Me olvidó algo importante. No puse el timer. No, hueá. Carlos, disculpe a Rodrigo, pero siempre se me olvida no hablar de lo que ustedes saben que no les gusta. Bueno, en todo caso, no llevamos casi nada, hueá, así que tienes para disfrutar de nosotros para rato. Sí, fue que me maté en esta... Oh, le pusiste la... Mátalo, que muera, que muera. Me vas a caer fuera solo, Julio. Oh, que muera, hueá. Harto una bala. Julio, ah, hueá. Es que no quería gastar una bala en esa mano, Julio. Uy, está hueona, sigue con vida. No la mataste nunca, hueá. Va, que conche, hueá. Eso. Me acuerdo de cuánto jugué esta hueá, más tranquilo, hueá. Me acuerdo que había la clave esta caja de acá. Sí, me lo digo, me acuerdo. ¿Cuál era? Seis a la izquierda. Ya. Dos a la derecha. No, dos hueá. Resetea. Ya, seis a la izquierda. a la izquierda, 2 a la derecha y 11 a la derecha miren que hermosura parece que esa es para pistola parece que ahora la llave del pico dejará de ser útil a ver, si, adiós ya el pico siempre te recordaré se están pateando de nuevo ganan más, ganan más para Kler si, si, aprecio ese agua el tiro oh no, tengo una idea, sale de ahí bueno, combínalo usa la hierbita, tan rica ya se da buena creo que habían oh no, hay que volver conchetumar si, porque allá hay algo que tu amas la puerta que te pide, esa tarjeta tiene algo que Rodrigo va a amar por el resto de su puta vida mira no sabes que aquí pasa algo terrible hermoso no, no no si, ya, ya vete 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 uuuu voy a lanzar no oh, que chico mare mamá oh, me voy a matar Ande por ahi, ande por ahi Nooo Lo digo culiao Baitealo, baitealo AHORA Por ahi, estoy bien Cámara a la derecha Eso, bien, corre Bien conchito madre por ahi Lo digo culiao Ya Estamos mas calmados Si lo estamos verdad Todos lo estamos Tengo calor Estoy caliente Me hubieres puesto un pedazo de carbone Entra en la nalga Lo he hecho cabrita Un asado No importa Vos soy mas bacan porque la sacaste sin eso Ah, esa hueá no la he sacado No, tengo que sacarla Corre No tengo espacio Oh no, lo digo Combina esa hueá con la gema Si Ya, no lo examiní Todavía no Ah, de las que lo hace automáticamente Ah no, pero Ah, ya, ya, ya Tenía espacio Con la tarjeta fuera de esa hueá tenía espacio Oh, ah Ah, viene Mira, 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 mira Oh, manchito madre No No Ah, ya, ya, ya Ya es que se combina Bien, weón Hijo de tigre, weón Y ahora Esa hueá Echa Le bala Como weón monoculeo Ya Vámonos Vámonos A ver si usa una nerviosa, Claire Si usa una nerviosa, ¿no? A ver si usa una nerviosa, Claire Si usa una nerviosa, ¿no? Ni en tu cartera, weón Ni en la mariconera Ya A ver coleado ahorrativo, cocheco madre Esta hueá también la vamos a guardar? Si, porque creo que se combina con la pistola coleada que es penca Si No, si no es penca, weón Depende de la pistola Y esta hueá... Ah, pero puedo aprovechar de... ¿Cómo se llama? De... De ver a que esta arriba en el segundo piso, creo Por esa hueá te dije, weón A los tíos culiados siempre le gusta intentar decir que la guarda te descubrió solo, weón No, si fue de puro mongólico, no? No, mentira, weón Era por aquí Y puedo aprovechar de recoger la armita bacana al tiro Y al teco le gusta por aquí, ya Puta la hueá... Debería haberme traído el cargador extendido al tiro, weón ¿Y por qué yo ya me voy a quitarlo con mi este, weón? Es que se me olvidó Es que se me olvidó, weón Es que se me olvidó, weón Siempre Ya, vamo Uh, mira Ya Saca del... Saca del pico, erectalo Wow Ya estoy directo Mételo No metáis mucho ruido, por favor, que ha venido el papá desolado Ah, ya Ahora, ahora Ahora todo está en orden, weón ¿Con nueve balas? ¿Cuándo te gastaste todas las balas, weón? Cuando me quedé atrapado con tu viejo, weón Pero no le disparaste a mi abajo, coche, weón Ahí está Sí, esa es la carta del Chris Falso Esa no suena como Chris Falso Viste, weón El weón nunca habría dicho una weá tan, tan indecente, tan ordinaria, weón A ver, ¿para dónde tenía que ir ahora, weón? Ah... Un caballero, culiao Ya saqué todo Tengo que... Ah, tengo que... Un caballero, weón No le gusta el pico No le gusta el pico Le gustan las vaginas Pero weón es más calmado Nunca te lo va a decir, nunca te va a decir Si es que, weón chita, estoy caliente con vos Estuve al lado de la estatua del unicornio y no saqué la weá No, no la sacaste porque siempre se volvía todo Mira, ni siquiera venía aquí Que chucha, Rodrigo culiao Y ahora... Ah, ahora... No, no Ah, sí, sí, sí Aquí estamos Y ahora Rodrigo llegó el momento de hacerte famoso Pero a su máxima expresión Aquí estamos, mira Eh... Dos weones Son un weón y una weona culiando Sí Pero haciendo solo un weón Ahí La weón es del... La balanza Y esta weón que le se saca así, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Y ahora me voy a la concha de tu madre Son dos weones que le vio la corriente cuando los vieron este modo de bomba Entonces ahora me voy por aquí Me voy por aquí Ojalá que no me encuentre el hocico con tu viejo No, no está ahí mismo, weón Ya saqué todo lo que podrías sacar ahí Sí, sí Sí, creo que ya abusaste de todo, weón Sexualmente, verbalmente Y digitalmente Así que vírate, weón VÍRA Conchitumare Conchitumare Fue horrible esta weón Mucha buena moneda Ya, entonces aquí Esta buena moneda Aquí tu viejo no puede venir a weón, ¿no? No, no puede No, no... Es muy chico, weón Ahora te lo entendería Necesito eso Y... Esto Y... Esto Ya, espera Rodrigo, tengo un consejo Ah Combina las pólvoras primero ¿Ya? Combina ¿Ya? Quería salvar antes, ¿verdad? Sí Salva No combina el cargador con la pistola todavía ¿Por qué no? Porque... Cuando... Tú combinais el cargador con la pistola Te rellenan todas las balas de nuevo Entonces las gastáis todas La vaciáis Y después la combináis Ah, ya Ya, ahí ahora viene la... Esta pelea culiada Y me voy a llevar esas cuatro de aquí Y las otras las voy a... Porque igual son estas Las ácidas son más... Son más fuertes, pues, weón Así que... Voy a combinar estas entonces Sí Gasta las ácidas Y las de fuego las guardéis por los monos, chicos ¿Ya? Y ahí está Sí Gasta las ácidas Que ahora viene una pelea culiada Si, ahora viene una pelea culiada Con ustedes ya saben quién Los genes paleo-niclear no cambian Siempre son los mismos Ah, excepto... Excepto alguna... Vamos a llevar... En algunas ocasiones... ¿Vos a llevar esto también? Sí, por si acaso Ya, ahora voy a grabar De nuevo Rodrigo Ah ¿Sabes qué te recomiendo? Ah Eh... Andes... ¿No tenía un cuchillo? Sí, tenía un cuchillo Ya Eh... Mira Cuando la pelea empiece Quédate cerca del mono Así... Anda, anda, quema ropa Y lo empecé a cuchillar Lo empecé a cuchillar Y te empecé a dar vuelta alrededor del Pegándole cuchillazo Y el mono culiao no te va a poder pegar ¿Ya? Ya voy a ver si funciona Mira Y la granada cegadora No es lo que hubies para defenderte Tírasela Y el mono culiao Va a abrir el ojo Por sí solo Y ahí le dispara ahí Le disparo con esta güeya Sí Esta güeya la hace cagar Sí, pero... Tiene la más cegadora Oh puta, espérate No, 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 no Que... Ahora que baje aquí Puedo sacar una güeya Espérate Necesito la placa Oh, no saqué la placa con chetumare Guata Rodrigo You're something You're something Ya no importa No voy a buscarla Ando a buscarla güeya Si no estáis tan lejos Pero voy a tener que ver a mi abad No, no Voy a tener que ver a Luchito Chetumare güeya Que soy ahueona Ah, Rodrigo Ah Creo que tenía unas balas de pistola Me parece Sí Esa de Submachingo Sácala y la descargai al tiro Tranquilo Ya Esa güeya estaba por este piso Sí Sí Estaba aquí Estaba aquí Con chetumare por favor Que una vez yo abrí una puerta Y el culeo me pegó el medio guate No, no, era aquí Era ahí con la huertita Ya Uy, ¿Dónde se metió tu viejo güey? Debe haber seguido De hecho que tengo que trabajar Ya No me ocupaba vos güeya Es que después no quiero volver para acá güeya Rodrigo Ah Anda al tercer piso Y abrí el casillero al tiro Hay un casillero que te falta abrir Sí Anda al tercer piso Ya El tercer piso puedo subir por la biblioteca, ¿cierto? Sí Ojalá que Aquí Aquí fue Venía así Y estaba tu viejo aquí parado así como Y vos con chetumare Mi viejo piensa que todo era una mala influencia para mí, Rodrigo Sí Sí Ya lo compró O sea No me pegó ningún guate Pero me pegó unos empujones fuertes güeya Tocas hizo que me cayeran ¡Chetumare! Mata esa güeya, necesitáis ese cuchillo Murió Oh, cagó el cuchillo güeya No le quedaba mucha vida ¿Por qué le disparaste a la cabeza y también reventaste el cuchillo? No, no, no Es que le quedaba poca vida Ah, parece que te gasta muchas barras cuando lucís para defenderte. Si, si. Esa hueá estaba... acá. Si, creo que está ahí a punto. Oye, se queda peladito. Puta, no puedo baitearlo. ¿Quieres que te cueste una barra? Mira, pasa el pelotón. Así que eso lo hace el doble del peligroso. Puta, la hueá. Y yo quería agarrar balas, po, hueá. Abre puertas, si después... No, si. Después voy a encontrar el rey. Chau, con eso es culiao. Chau. A tu derecha, creo, eh. Ah, si está. Si, ya. Ya culiao. D-C-M. Esta hueá no las quiero usar ahora. Pero las puedes cargar al tiro, hueá. Ya, ya. Ah, y de verdad tenía más guardas todavía. Si, vos. Así que voy a llevar una gran carga. Si creo que la hueá parece que puede soportar como 250 balas de... De carga. Ya, entonces ahora me voy a la chucha. Rodrigo. Ah. Ah, de las que todavía no podéis, po, hueá. No, no. Si, después tengo que volver para acá, hueá. Pero por eso te digo. No. Mira, anda donde podéis mover los estantes. Y el estante de la izquierda, el primero que estáis viendo ahí. El primero primero. No. Mueve todos los estantes a la derecha. Si. No, si me acuerdo. Si, tú sabéis por qué. Es lo mismo que con el lío. Si. Es lo mismo. Se me olvidó esta hueá. Bueno, necesitar esa... No. No, pues perra. ¿Qué estáis haciendo? Uno la saca de la cocina, hueá, y se pone engulón al tiro. Y... Ya, vamos. Era por aquí, ¿cierto? Mmm... Si. No. Puchuchitumare. Llego culiao, qué hueá. Me pongo tensa cuando juego este juego, hueá. Esa es la idea, Puchuchitumare. Que el pico se tachique que toda la gente se esté preguntando por qué, no digo, no saca la billola afuera cuando al cierre se le baja, hueá. ¿Va a mirar hoy día? Técnicamente no, porque no tendría... No, hueá, fuiste a buscar el... ¿El qué? Ah, sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, no, sí la tengo. Ahora todo hermoso, voy a grabarte de nuevo por seco. Ya, mijito, vaya con Dios. Ya, voy a sacar las otras validas. ¿Algo para llenarme? Tengo algo para llenarme, ¿no? Sí, tengo un spray. Ya. Ya. ¿Estás seguro que querías usar la... 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 Murrellita? Sí. Ya. No tengo todo lo... De hecho me falta un slot. Ya, vamos. Ahora sí, papi. Ahora, mira. Mira, se toca el fotito, mira. Oh, oh, mira eso. Oh, bueno, que hagan. Lo que pasa es que no deberías salir a quien se va a tocar sino a alguien, po. Oh, me acordé de cuando intenté pasar el Survivor con el hunk aquí. Esta parte es terrible conchetumare. Sí, sí, es terrible conchetumare. Hay como 6 zombies esperando de apenas salir, po. Ya. Ah, el puro sil... Oh, esta es la guada más inútil, po. O sea, lo único bueno es que podéis disparar a los zombies y como que ninguno se da vuelta. Eso es lo bueno de... Debería haber guardado. O sea... Esa... Esta... Ah, no. Esta guada debería haberla guardado. Bueno, bueno. Ya es muy tarde. Ya vamos a matar al conchetumareo. Al del ojito. Al guachito de Diosa. Espera, espera. ¿Qué voy a estar haciendo? Ah, no, pues aquí... Aquí... Es diferente, po. Vamos. Chutumare. No tengo el cuchillo, po. Voy a tener que matarlo así a los valientes, no? No. No. No se lo pude con la fuerza de sus ovarios, po. No. 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 ¿Hola? Hey. Es ok. No te hurtas, te prometo. Yo me iría al tiro con ellos. Depende. Si para niños. Aquí, ¿puedes tomar mi mano? Sería así como mochilitas La cara de aculia no podría tener los ojos más azules, joder Es que es la prueba máxima de que el destructivo de un gringo Es como esos huenes que van a caerse a la Roca de Santo Domingo Para los veranos, como ahora Este huán como que está protegiendo hasta acá, ¿verdad? Sí, la está protegiendo porque todavía algo le quedaron de la mentalidad de William B. ¡Vamos con el chico madre! Entonces voy a tirarle sus granadas de acido, ¿verdad? Sí, le ha dado mucho daño No, no, no se ríen, no te ríen de mi señor Nara ya Bien, bien Calmado hermano No, no se ríen de mi señor Nara ya No, ¿por qué? No quería dispararle con esa hueva Ya era para abajo No, no, no se ríen de mi señor Nara ya No, no se ríen de mi señor Nara ya Vamos a entrar sobre una muestra Ahora ¡No! Cuidado Uuuuuh Ooooooooh No Me mató No 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 Ahora 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 Disparo Puta, la huev... Puta, la huev... Oh, crítico... Ya, ya, ya... Puta, justo cargaste el agua como si... Oh, huev... Justo cargaste, se arrastró la culea por 84 años... Oh, huev... No! No! Estaba ciego Uah! Oh! Buah, buah! ¿Qué haces? Dispágale... Ay, que rico... Ahora! Oh, que rico! ahora de nuevo, de nuevo, de nuevo me quedan pocas balas tranquilo, creo que me van a alcanzar como se te acabe, como se te acabe esa la única bala que te queda con mi escalador que dije ahora no, 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 no no, hacelo, hacelo ese es el carcador estampido de la metralleta no, de la pistola ah, de la metralleta ah, viejo viejo pero creo que me van a alcanzar la granada si va a estar claro eso, chito mal ni me tocó el perro culio asqueroso en tu desesperación es todo viejo escuchaste y ahorré armamento un A negativo del esfuerzo y por qué no te vi ah, porque no vi el cuchillo si, por eso y porque todo fue completamente improvisado no, pero la granada ácida en este juego es tan... están rotísima de hecho en el juego original no son tan rotas las otras son más rotas en el Resident 6 y creo que en el 1 también no, en el Resident 6 las granadas ácidas son las más pencas y las de fuego son las mejores de hecho en el Code Veronica X tú cuando termináis la parte de Claire y empezáis con el... con el... ¿cómo es? con el otro culiao? con Chris? si, si dejáis la lanza granada en la caja para después recogerla con Chris si le disparáis a esas lagarticas gigantes con las de fuego o las matáis al toque y esas guas son más duras que la chucha o? ves que esos monos culia les salen a la script no me acuerdo hace tanto tiempo que jugué a ese juego cuidado pero ya lo vamos a... a recordar Rodrigo, eh? sí por supuesto te ayudaré mira, está toda cochinita es aún así es así cochinito y todo ah, pero son niños, pues bueno a los chicos no les da lo mismo ensuciarse o estirarse al piso o sea, al fondo a la mamá no, pero estoy hablando de la Claire ah, no sé yo me sé a los chicos no les importa ensuciarse porque a vos te importaba ensuciarte cuando estás ahí chico te importaba no, pero yo me refería yo me refería a otra weá a vos están escuchando cumbia mientras se tomaban sus buenos escopetes les da lo mismo porque vos les voy a sacar la bebida como yo, vos como todo y ustedes los que están viendo estos videos no me van a ver te escuché no vale porque yo sé que cuando estaba el chico igual lo único weá que le importaba era jugar con sus primitos chicos mientras sus viejos estaban tomándose unos buenos rones escuchando canciones de cumbia y le iban a sacar bebida ¿cachai? no con hielo, vos y después los viejos se enojaban porque les tomaban la bebida claro no porque sus viejos les daban bebida pero después sus viejos les decían ya, pero vaya a costarse y es que ahora están los grandes hablando que esta lo que van a hacer no me pico tomando con chinoe después los culiados cañados y vos después preguntabas oye papá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está ahí enfermo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tenés como la boca tan hirionda así? y tú como obviamente tu viejo no te van a decir la verdad ¿cómo? 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 tomé demasiado demasiado vino algún día tomé licor tomé licor esa hueá te decía tomé licor mi viejo me dijo algún día lo entenderás ¿y lo entendiste? si y lo entendí ahora cada vez que despertas en una caña te sentís igual que Ike de Fenix despertando después de que lo matan quiero llevarme esta hueá así que voy a tener que combinar esta mierda si combinado no que hueá era para la pistola ¿para qué pistola? para la pistola que guardaste en la caja puta la hueá ¿y si la desecho? no, no se puede descartar la granada bota la no no son dos hueá no creo que puedo volver después bota las dos creo que puedo volver cheto Mario oh niñita espérate creo que hay algo aquí otra hueá que no puedo recoger ya bueno ya combine combine viejo yeah una hueá que no me sirve ah bueno después igual las puedo otra hierba verde bobo ya no importa dime que hay algo para grabar cerca si si hay algo para grabar ahí mismo creo que hay una caja ahí mismo así que podéis volver se casó a la mierda y lo sentiste culpable Rodrigo por la hueonao que soy puede ser aunque yo no iba a decir directamente a hueonao pero yo creo que todos ustedes lo entienden si todos saben que soy a hueonao tranquilo no con esas palabras pero si esta hueá se muestra rápido está creando una medicina nueva siempre trabajando no la veo mucho oh de ver aquí esta hueá pasa con mi papá en la mesa de la casa y quieres hablar de ingles y siempre dirá yes 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 esta hueá era para para esta hueá parece que si si era para esa hueá y una pistola hueá que no vayai a usar esperate ..? todas deseadas Espérate, voy a llevarme esto Por si acaso voy a hacer un cambio Ah, que soy abuelojo Voy a guardar la ácida Voy a empezar a juntar de esas Sí, la dejé por los puros jefes y a los monos culiados Chicos, te los pides con la de fuego Sácala, saca más Tenéis más ignias Ah, las puedes dejar bien nomás Sí, voy a llevarme la pistola chica igual No, ah, ¿sabes qué? Me voy a llevar una de estas mejor Ah, aquí estoy haciendo, weón Está ahí entera volada, Rodrigo, weón Voy a guardar esto por mientras Y voy a llevarme una de estas Eso es una buena cosa, ¿verdad? Voy a shitear Sí Es que tengo balas de esas, pero no las voy a cubrir Rodrigo y la Samurai Esh Y yo creo que es hora De que, junto con grabar Vamos a dar por terminado este hermoso episodio del Pro Gaming Nos vemos en la próxima edición, chiquillos Este es la segunda vuelta Esta es la de Claire Esta es la de Sherry Y es un gameplay más cortito también Y vamos a ver si Si Leon y Claire se pueden encontrar Para después darse, weón Sí De hecho, este es el sugerente El final de esta guada Ustedes lo van a ver, ¿ya? Nos vemos, cabrón Hasta la próxima La segunda vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!